Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de Antoine Griezmann y sobre todo del partido que jugó hace poco contra el Getafe. Un Griezmann prácticamente desaparecido en ataque y también en defensa, jugando prácticamente y con perdón como pollo sin cabeza. ¿Dónde están los que decían que Griezmann no jugaba bien por culpa de Messi? Que Messi le quitaba el sitio, que Messi lo tenía atormentado, que cuando Messi se va, se va a ver al verdadero Griezmann. Pues ¿dónde está ese Griezmann? ¿Dónde está? Porque yo ni lo veo ni lo voy a ver. Un jugador que ha costado 120 millones de euros, el tercer jugador más caro de la historia del Barcelona. Y decían, cuando se fuera Messi, Griezmann va a tirar del carro. Pues me parece a mí que vamos a tener que esperar sentaditos. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Jean Laporta está trabajando para cerrar el trueque del verano, que está muy avanzado, dicho trueque, y que se puede cerrar entre mañana y el martes. Y ese trueque bomba va a ser el de Antoine Griezmann con uno de los mejores jugadores del calcio. Exactamente del todavía jugador de la Juventus, el internacional argentino Dybala. La misma fuente afirma que Laporta está cerrando los últimos flecos de ese trueque con el presidente de la Juventus, Anieli. Griezmann jugará en la Juventus como sustituto de Cristiano Ronaldo, que como sabemos se fue al Manchester United, y Dybala jugará en el Barcelona sin dinero de por medio. Me parece un trueque brutal. Sinceramente creo que con la salida de Messi, Paulo Dybala es el jugador que necesita al Barcelona en estos momentos, y no Antoine Griezmann, que no ha demostrado prácticamente nada, y no va a demostrar nada. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.